Bienvenidos a Esto es Plena Si no la vieron Pásense por allá Vean esa vaina Y después regresen acá Acá la pasamos bien Si vemos algo Que no nos gusta Igual la pasamos bien Pero vamos a criticar Vamos a decir Lo que es por ahora Todas las recomendaciones Que han hecho El cancerbero Die de die hermano Die de die right Yes sir Estamos fresh Entonces seguimos Como es Miren La siguiente Es una canción Que se llama Un día en el barrio Esto fue una solicitud Que nos hizo Dai Chu 87 Mi respeto Dai Chu Gracias Thank you Shesheng I appreciate it Así que tú sabes Que es lo que es manito Miren También les quiero decir Que seguimos bien Con estos lunes De cancerbero Gracias a ustedes Gracias a ese engagement Que estamos viendo Señores Aquí abajito Dejamos siempre El instagram De Esto es Plena Para que nos sigan Allá En la descripción Del video Le dejamos el enlace Al canal Para los que no conocen Pueden pasarse por allá Y ver el contenido Aquí veo algunas cosas De cancerbero Que vamos a estar tocando En este canal Así que saludos A mecatronic También le queremos dar Un saludo A todos ustedes Que se pasan por acá Siempre Also Add your flag Agrega su bandera In the comments En los comentarios Si señor Miente Vamos a meterle A esto de una vez Aquí encontramos Este video Que parece que tiene Como una animación Y demás Y tenemos que darle El respeto A lo que hicieron Esta animación Dice In Shadow Y Fusión Jorge Caravid Mecatronic 2021 Algo bastante reciente Lo que hicieron aquí Muchísimas gracias Por esta Entrega de arte Gracias Entrega Artística Alright Te recomiendo Orientación Por la crudencia Mano Estos gráficos Tan brutales Estos gráficos Tan brutales Quality Estos gráficos Tan brutales No solo La calidad Estoy viendo Lo que tan Was displayed Tú te di Tú te di No vamos a darle un F***ing puló Vamos a darle un F***ing puló Vamos a darle un F***ing puló 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 Lo que los gráficos Además Estás brutales Aquí el contenido También visual Mano Tiene peso Te recomiendo Te recomiendo Orientación por la crudencia Sí Ahí está Genéticamente Modificado Más 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 Sí Déjenme decirles Que les han mentido El planeta está mal Y muchos ya lo dieron Por perdido Que en algunos años Seremos nueve billones De los cuales Tres o más No tendrán un hogar Jamás Cierto 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 Aquí hay que dar un puló De los clásicos De los f***ing clásicos 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 Mano Esto se mete mucho En ese Ámbito Verdad Que a mí me gusta Tú me entiendes Mano Yo soy una persona Que yo llevo muchos años Siguiendo teorías De conspiración Y un montón de cosas Y después de que tú Te das cuenta De cuál es la realidad Del mundo en que vivimos Tú miras la cosa De otra forma Algunos le puede llegar Este 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 mensaje Por parte de la música No dejen que se quede En música Oriéntense Pero no crean Todo nada más De lo que ven en YouTube Porque le digo Después de 2014 Para acá Después que YouTube Monetizó Mucha gente Tira contenido Por tirar Y te pueden mezclar En cosas que no son Pero orientense nada más Y miren la cosa Por lo que son Y así Tú vas a ver El mundo diferente A partir de ese punto Mano ¿Qué es lo que? That's right Pick out the facts Si señor Que lo que Vamos a seguir con esto Desde por aquí Manito Vívela El poder puede corromper A cualquier ser humano Capitalismo Socialismo Comunismo Practicado Pero el resultado Ha sido casi el mismo El hombre por instinto Busca el beneficio propio Guerra eterna Hoy por petróleo Como antes Por obvio Observa Si señor Es que por eso se llama Programación televisiva No es porque ellos Están programando Lo que te van a poner A ti a ver No es porque te están Programando a ti Sin que tú te des cuenta Así es como se programa Date de aquí Hombre Así es como se programa La mente humana Hoy en día Manito A través de toda esa vaina Así que Mente Mantenga su mente abierta Sus ojos también Sentido común Analicen todo Y duren de todo ¿Qué tal? De pie bro Si no le conviene Que tu piense Diferencia En el demás Pocú ¿Qué tal? Contra los centros Que no le conviene Que tu piense Diferencia Hay personas Que no quieren Aceptar Que el peor Ciego Es el de la venda No se quiere Quizá El mundo está mal Mucho más mal De lo que crees No puedes confiar Ni siquiera Duren de todo You can't even Read the newspapers Can't even Trust The newspapers Confiar Ni siquiera Los diarios Que les Todas Preparado Previamente Pagado Y comprado Dobran los ojos, estamos hipnotizados Estamos hipnotizados Y miren qué es lo que nos hipnotiza Ese bichito que llevamos En la mano, en el bolsillo Todos los fucking días, mano Por eso que a veces tú ves que la gente me llena Y yo dejo esa mierda tirada por allá A veces, mano, ni mente le pongo Le digo la verdad, hay que coger un break De esa vaina de vez en cuando Además de eso, esa vaina está matando neuronas Porque donde tú abres el fucking celular A veces, y te metes en redes sociales Lo que ves es desde la noche a la mañana En revés Otra cosa que no sea el morbo En brotecimiento se llama Porque con un pueblo oculto Ellos saben carrería en el llama Ya nadie se ama, el mundo se ama, el racismo vive Me atrevo a pensar que es casi igual que antes Inclusive Se llama divide y vencerás No tan cómics No tan cómics Y si tú das la religión no me gusta hablar así pero lo entiendo porque la religión por sí sola no hace nada ni le hace daño a nadie pero cuando tú pones religión organizada en la mano de gente que coge a la persona y la manipula por fe y algo diferente eso no lo hace la religión eso como siempre lo hacemos nosotros la gente la gente se caga en la gente mano fax en bro esa manipulación y busca el poder no crea que porque es en religión no pasa pasa también lo único que la gente habla es que la religión la religión por sí sola el comunismo por sí nada de estas cosas en nada por sí solo es la fucking gente que está atrás loco we are the damn problem it's us it's us chicha que lamentable pero that's what i'm telling you dog droga y sexo bro droga y sexo eso es lo de todos los días y yo creo que le voy a decir la verdad yo no había visto en toda mi vida hasta estos tiempos gente tan obsesionada con esa vena en masa como hoy en día moto en edad para de dirigirse dominando el mundo como uno futbolista y su balón que lo que cuenta me cuenta me para que te cuente yo también que la cosa está fea en la pista droga y sexo dominan al mundo como un futbolista su balón cuando ensaye su truco en el callejón donde nacen los sueños que se van como agua en colador hace falta valor y no lo digo por rimar porque rimar no es don como si lo es que un corazón rimar me tendrá que matar para que no escriba más pasajes aunque habrán matado al mensajero pero no al mensaje pero no al fucking mensaje bro es una ena que es deep it's what it is yo y es una filosofía mía hace falta valor no es cualquiera que lo hace mano you gotta get balls pebbles pelotas huevos what's up dog kill me dead 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 que quiere asesinar de ti mientras me estás escuchando mientras te estás diciendo activismo que sí en conclusión hay intereses que están manejando a los mandatarios bro, ¿estás escuchando a ese beat también, bro? ese beat es malo, es como un beat sí, yo resumé eso sí, pero también puedes sentirlo puedes sentirlo damn that song from Nass Nass is like I think he got like a little of that I don't know, man I don't know what it is it's like the violins in that it's playing the violins are playing the strings strings string 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 Desde el planeta a tierra para todo el que me esté escuchando Este fue cáncer pero reportando Este fue cáncer pero reportando Cualquier parecido con la realidad es pura La vida es así, debes decidir Si ahora van a seguir o pensar diferente Pelea contra ti, tu mayor enemigo Y sale a ver lo que los reyes tratan de esconderte ¡Wiii! ¡Levántate! Bro, the fucking arrangement That bad dog Estoy escuchando la canción Pero ahora que me estoy concentrando en los arreglos Y la mierda vertebra El que está detrás de la producción de esto No sé quién fue, quién es, quién lo hizo, cómo lo hizo Pero Damn, that fucking bad dog It's hard It's hard Yes Yes Si loco, si ya huevado Esta llena esta fuck Contra los clanes que no quieren que se sabe Convertirte en una oveja más Ponte de pie Contra los sectas que no les conviene Que tú pienses diferente a los demás Un día más y un día menos en el barrio Millones de personas de todo el continente africano Viven en barrios Y las mismas opciones de género Alcalde 20 52.5 Ve hasta en los visuales Te están enseñando estos maniquiceros En estos gráficos Ellos saben que lo creen Ellos tienen su Ellos saben Ustedes saben Ustedes saben que lo creen Ustedes saben por qué ponen todas esas imágenes Muchas imágenes De gente glotona De gente avariciosa Tú ves Todo de Yo estoy viendo que ustedes saben Ustedes saben No nos vamos No nos vamos Vamos a quedar hasta el final Dime Primero de esta baila Hasta el final Bro Mira el final Ya no vi Ya me tiré para atrás Vamos a volver un poco más Ok Interesante ese final Muchachos Bien creativo Yo estaba buscando un video Lyrics O una vaina así Vi la animación esta Me llamó la atención Y creo que fue la mejor decisión Y la mejor opción Hermano Mons Además de eso Sabe que Que fue excepcional Bravísimo Bravísimo Gracias Por la recomendación Por supuesto Mientes Pásense por el canal De esta gente Mecatronic Tienen que pasarse por allá Hay que darle respeto Por esta vaina Muchísimas gracias Por esta entrega Señores Esto fue algo que De tapa coco Tú me entiendes Esto es Eye opening Comida para las neuronas Papi Esto es alimento Para la materia Gris bro ¿Sabes lo que estoy diciendo? Esto es alimento Manito Esto es totalmente Para el coco Para el domo Acá arriba Up top Pero a la final Del día También es una Es un pequeño granito Para la apertura De los ojos Yo sé que a muchos Les gusta el rap Y oyen todo esto Y que uh brutal Esto y lo otro Pero no solo se queden ahí Esto es para Abrirle los ojos Esto no es nada más Para que usted diga Que wow Que canción más brutal Es para que ustedes Miren Miren alrededor Y se den cuenta Del matrix De la mentira En que vivimos Ahora No todo lo tiene que Coer de manera literal Pero simplemente Para que tú Abra los ojos Para que tú Analices las cosas Y que no te vendan Gato por liebre ¿Me entiendes? Que sepamos la verdad Detrás de las cosas Si queremos aceptar La narrativa Que nos tiran Perfecto Pero por lo menos Estamos conscientes De cuál es la realidad Ten out of ten That's Jules bro Everything Jules bro Most definitely This is what People should be Listening to nowadays The young people Should be able to Hear this song Right here And all of his music Like heavy You know what I mean? Definitivo And that's what's happening Nowadays Manito Hay que tener balance En la vida A mí me gustan No me tocaba mal A mí me gustan Todas esas canciones También a veces De que Ah de demencia Y tú sabes Porque es entretenimiento There's a time for it Y venimos de una línea Que tú sabes Que hora es Pero no es para Tampoco sumergirse Nada más En esa vaina Hueva Exacto No entiendes Esa vaina Te va a tostar el coco Ahora Hay alguna gente Que no están listos Para esta clase De mensajes Realness Anyway manito Esto fue otro Lunes de Cáncervero Pero no solo Un lunes de Cáncervero Sino un lunes de community Aquí R.I.P. Cáncervero Así que si ustedes Vieron algo que yo no vi Escucharon algo Que yo no escuché O si saben algo Que yo no sé Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y se andan por la fucking calle Por favor Cuídense 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 Es más tú sabes que Deberíamos ir a León Para de comentario En uno de esos otros videos That's true Yeah 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 Vamos para allá Ya ustedes saben loco Bless